Complaciendo, complaciendo los pedidos Zapatear, zapatear Para la gente de Colonia Teresa La gente de Los Jacintos Para el amigo Mendoza Y seguimos, seguimos con los clásicos, los clásicos Nuestro saludo y abrazo para la gente del campo El gateado, el gateado Muchos años han pasado y no será perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera que gané en las cuadreras Oh gateado compañero Tus huesos blanqueando están Y me recuerdo se van Como se fue la pueblera Y los chicos de la cámara no te digo nada Sigue, 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 sigue Muy bueno